¡Tulio Zuluara! ¡Tulito! Oye, oye, buenos días, buenos días. Abrázame, porque ahora soy un huracán, no es la que destila amor. ¿Quién cantaba eso? Esa canción, no puedo creer que te la sepas, me tenías bien stalkeado en esa época. Es imposible que te acorde. Esa era la canción, esa era la canción esa con la que me hicieron bullying durante muchos años, ¿te acuerdas? ¡Sudores! ¡Los sudores! ¡Los sudores que nacen de tu espalda, esas gotas que saben a fresa! Claro, 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 pero te suena mejor a ti, te suena mejor a ti. Bueno chicos, yo quiero que inmediato. El gran Marcelo recomienda. Tulio, un beso y un abrazo en la distancia y yo estoy muy feliz, más de lo normal, porque vamos a arrancar preparando uno de mis postres favoritos. Sí. El tres leches al estilo Tulio Zuloaga. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, mira, rápidamente para que veas puedes usar cualquier tortita. Yo estoy utilizando estas tortitas que todos conocemos, ¿la ves? Las puedo usar así o redondas, yo hoy no tenía sino estas. O sea, yo generalmente utilizo un ponquecito de esos redondos. Aquí simplemente, mira, puse uno sobre otro en una refractaria. La idea de esto es que vamos a hacer una mezcla de tres leches, o yo le llamo el postre loco de Tulio Recomienda. Que la receta del tres leches, pues obviamente existe hace mucho tiempo, pero esta receta yo la saqué por allá hace como cuatro años para mis hijos que estábamos en una finca y querían un tres leches como fuera. Entonces, mira, yo hoy en día he sido capaz de hacerla con pan, con galletas, con lo que quieran. Lo importante es que esta mezcla la puede hacer cualquier persona porque es muy sencilla. Entonces, necesitamos la tortita que vamos a mojar. Y mira, por aquí tengo una taza de leche condensada, una taza de leche y una taza de crema de leche. Es obvio, porque se llama... ¡Tres leches! ¡Claro! ¿Por qué será? ¿Por qué será? Entiendo todo. ¿Por qué será? Ahora, yo le voy a poner una leche más arriba para cubrir, que es Arequipe. Listo, entonces se va a llamar cuatro leches. Acá se va a hacer cuatro leches de una cocinera muy famosa de Campagena que se llama Mila. Ahí ustedes también la tienen ahí en Bogotá. Entonces, ¿empezamos? ¡Empecemos! ¿Todo en la licuadora? Entonces, miren, todo en la licuadora. Miren, miren el poquete. Miren qué fácil, una taza de leche. Aquí va una taza de crema de leche. Ustedes ya saben que a mí las recetas me gustan así, que no haya que ensuciar demasiado, que no haya que complicarse la vidra. Una taza de leche condensada. Esta es definitivamente, y sobre todo para los niños, la leche más importante de todas. Aquí. Normalmente yo también lo hago como borrachito y le pongo otros ingredientes cuando se necesita. Pues hoy en día, obviamente, vamos a hacerlo de esta manera. Y vamos a poner allí, más o menos, una cucharadita de esencia de vainilla. ¿Listo? Vainilla. Aquí la tenemos que estar. De vainilla. ¿Listo? Y ahora vamos a llevar esto a licuar. Estoy quedada, estoy quedada. Sin la torta todavía, ¿cierto? Sin el ponqué todavía. Nada, sin el ponqué. Solamente vamos a estar, miren, a licuando. Esta mezcla, listo. Vamos a poner la quinta bien. Con pelos de morticia. Con los pelos del tío Cosa. Tulio, y es que este Halloween tenemos, debemos quedarnos en casa. Y qué mejor plan en familia con los niños que hacer este postre rápido, divertido, disfrazadito, como ellos quieran, ¿no? Y yo les voy a hacer un anuncio con mi familia y bien, les voy a invitar a que hagamos todo. Hoy, anoche nos hicimos un reto. Tú sabes que yo tengo cuatro hijos, ¿no? Entonces, bueno, lo que dijimos fue, ya están grandes todos. Pero la promesa de anoche fue, bueno, vamos a disfrazarnos, todos los que estamos en casa, vamos a disfrazarnos con lo que encontremos en casa. Y yo decidí darles un premio. Les dije, les voy a dar este premio. Entonces, hoy lo voy a hacer por las redes, además. Vamos a disfrazarnos con lo que haya en casa. Nos tomamos una foto y la gente va a votar quién gana. Y el que gane se va a llevar un premio. Entonces, una invitación para que todos nos reunimos en sus casas. O sea, la torta está intacta, ¿no? Está intacta y simplemente ponemos eso encima. Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer es... Espérenme, que se queda... Como yo usé tórticas de estas, no, pero te vas a poner, yo usé tórticas de estas, vamos a empezar a mojarles. Eso es todo. Mira, simplemente mojamos, vamos poniendo por pisitos, ¿listo? Miren, otra. Ahora, lo importante de esto es que vamos a dejar que la tórtica, pues obviamente absorba todo ese líquido, se hinche. Y un segundo piso. Entonces, exacto, va a un segundo piso hasta donde le dé y del tamaño que ustedes quieran, por supuesto. Y voy a terminar... Quiero ver a Marce. Voy a terminar... No, 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 no duden mis capacidades. Ve, y voy a terminar con un último piso, miren, todo bien cubiertico. Y ahorita, con un tenedor, lo que vamos a hacer es ajustarlo muy bien. Y para que ella termine, la idea, pues obviamente es que aquí ya te la puedes comer, por supuesto, pero la idea de esto es que lo lleves a la nevera. Por ahí una horita, una horita larga, ¿sí? ¿Para qué? Para que ella termine de chuparse todos estos líquidos. Ok. Y quede muy bien. Mira que ahí la tenemos cubiertos. Que bien mojadito. Bien mojadito. Y ahora que la prueben van a ver que les fascina realmente. Oye, de hecho, ¿sabes una cosa? Yo les dije que pusieran uno un poquito de vainilla. Pueden obviar la vainilla porque de hecho, pues ya la torta, la tortita es de vainilla. Entonces, si no tienen la vainilla, no hay absolutamente ningún problema. ¿Listo? Entonces, miren, más o menos la vamos a ajustar. Hay que darle tiempito, obviamente, para que ella termine de hundirse perfectamente. Yo la voy a dejar por aquí, que pica. Y al final le vamos a poner la de aquí por encima. ¿Listo? Entonces, mientras esto pasa, dejemos que esto lo pueden llevar a la nevera. Y a Hortica lo van a probar y van a ver que realmente es un tema sensacional. Así de fácil. Así de fácil es, no es más. Tulio. Ahora le voy a poner por encima a la equipe y se acabó. Acuérdate que yo lo que hago es fácil, que sea muy fácil. Y a la nevera. Y a la nevera, exactamente. Esa torta fría es deliciosa. Tulio, ¿cuál es el disfraz de tu infancia que más recuerdas? ¿Con gratitud o con ingratitud? No. Tú sabes, yo siempre, yo siempre me disfrazaba, para que veas tú, porque lo admiraba mucho. Siempre me disfrazaba de Marcelo César. No sé si lo puedo hacer, pero... Me ponía, me ponía una toalla, me ponía una toalla en la cabeza así, me amarraba y me sentía con mis pelos largos. No, hablando de serio, y lo digo con respeto y cariño, Marcelo, no, hablando de serio, me disfrazaba de cantante. Entonces, desde muy chiquito, yo cogí y me ponía, de verdad, una toalla, me amarraba una cosa aquí y andaba con un cepillo cantando por todas partes. Y después crecí, entonces me disfrazaba de roquero. Es decir, no recuerdo haber tenido nunca un disfraz, salvo uno de payaso que veo en algunas fotografías, en algunas fiestas, cuando tenía por allá ocho años o alguna cosa así. Pero no me acuerdo mucho. Tulio, profe Tulio, ¿vamos con el arequipe entonces? ¿La cuarta leche? Cuando se haya hundido del todo. Mira que el viento haya no terminado, no ha terminado de hundirse, pero miren, ya estoy terminando, porque la idea obviamente es que se mojen mucho. Si ustedes ya lo tienen listo, adelante, arrancan con su arequipe. Es que está pasando, profe, está pasando algo. El líquido, la mezcla de leche, crema de leche, leche condensada, lo que está es, de alguna manera, deshaciendo el ponqué. También. Y entonces, mira, queda una belleza, una belleza porque se va deshaciendo, se va mojando, se va humectando. Había que hacer una papilla, no entiendo de qué me perdí. No, no es papilla. No es papilla, pero miren esta belleza, profe, yo creo que yo estoy listo. Una compota. Ah, se logró que la embarraste. No, no la he embarrado. Marce, ¿qué fue lo que él hizo? La idea es que conserve la forma del ponqué. No, ahí está. Bueno, cada quien lo hace de su manera también. No, no tiene que conservarla. Sí, no tiene que conservarla. Al contrario, miren lo que yo estoy haciendo. Yo estoy destruyendo un poco también las torticas. Porque ellas se van a destruir, se van a compactar y luego cuando usted sirva, porque la leche normalmente suele ser un postre muy sueltico. Es decir, la masita, miren, miren el mío ya cómo está. Ya se hundió del todo. De tanto que he ido dando con el tenedor. Mira, ahí está. El mío es un poquito más conservador entonces, más tradicional. No, no. Y voy con el arequipe. No, que como que la he embarrado. Eso es. Pero no se lo ve igual. Y ahora arriba, exactamente. Miren, y lo que vamos a hacer arriba para ponerle esa cuarta leche, básicamente es esto. Normalmente uno le hace un merengue, ¿cierto? Ajá. Porque lo hace con claras y azúcar pulverizando. Pero cuando no lo tengas, simplemente lo que vas a hacer es, mira, cubrir con arequipe. Eso es. Para que se vea bonito, básicamente el arequipe no tiene que ir. El postre está listo una vez que tú ya has hecho la mezcla, ¿no? Yo la estoy michelando con arequipe. ¿Michelando? Claro. Miren esta belleza. Lo pusiste alrededor. Claro. Mira, esto sí es un tres leches, ¿eh? Ahora, va a la nevera y en la nevera... Deje ver, deje ver, morse. No sé. Va a la nevera y en la nevera va a terminar de compactarse. Claro. Es cuando van a entender por qué destruirlo de esa manera, no hay ningún problema. Estamos, tenemos la primera receta. Me falta la cuarta leche, un segundito. Me falta la cuarta leche. No hay problema. Me falta la cuarta leche. Rápido, rápido, el tiempo apremia. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la cuarta leche. Y simplemente también le hago con el tenedor para que la cuarta leche quede ahí. Julio. Sí. ¿Involucras a tus hijos en la cocina en este tipo de recetas que son como muy propias también para los chicos? Ya hoy en día lo que hacen es que comen. Se involucran a comer. ¿A comer? Sí. Durante, durante todos estos tiempos uno va creciendo. Al principio no las comían ni las probaban. Y hoy en día ya, entonces uno dice, tiene que ser que he ido creciendo mucho también como cocineros. Qué hermoso. Julio. Oye, la mayoría, la mayoría cocina en mi casa, sí. Ya tenemos el postre. Lo vamos a meter a la nevera. Lo vamos a meter a la nevera. Sí. Para que agarre consistencia. Sí, ya lo va a probar. Pero antes pruébalo. Pero antes del postre, viene algo de sal. Tiene que venir algo de sal. ¿Qué no tienes por ahí de sal previo a este postre? Ya voy. Ya voy porque voy a probar esto, perdón. Uy, ahí me encantó. ¿Comprobadita? Sí, de amordisquito. A mí me encantó mi tres leches. Hay una cuchara por ahí, sí. Yo ayudé a este mucho pinchándolo con el tenedor para que lea. Listo, está increíble. Las tres leches. Eso no es muy bueno. Eso es una muy buena idea, pincharlo con el tenedor. Profe, por favor. Las mangas de morticia también saben a tres leches. Dígame algo, profe. Ah, se ve. No, lindo, lindo. Se ve espectacular. ¿Quedó? Yo por eso te nombré. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no te estoy viendo. El que me está grabando me está diciendo como... No está, no está. Dígale que sí, dígale que sí. Voy a probar. Voy a probar. Una, dos, tres, cuatro leches. Atención, Colombia. Voy a probar. Atención. Lo importante es el sabor. A ver, a ver. Es un pre-leche. Se hace cero. Es un pre-leche. ¿Sabes qué parece, Marce, eso? Como cuando uno echa el cereal en la leche y se le deshace ya. No intente desacreditar mis dotes culinarias, mi amor, hágame el favor. No intente hacerlo porque esto va a la nevera y va a agarrar consistencia. Bueno, Tulio, vamos con la segunda receta. Algo de sal, por favor. Bueno, mira, ¿te acuerdas? La vez pasada yo trabajé con ustedes por el tema de las tortillas. De estas tortillas de harina que uno consigue en el mercado, las que se usan para hacer burritos. Hoy volví con ellas. Es muy pertinente porque esto para los niños va a ser una maravilla. Entonces, mira, voy a cortar, voy a sacar unas tiras largas. Esto es básicamente lo que voy a hacer. Ya tú sabes que es lo más... Trato de hacerlo lo más sencillo posible. Voy a sacar dos tiras de esta tortilla. ¿Listo? Y lo que voy a hacer con ellas es bien, bien sencillo. Lo que voy a hacer con ellas es envolver una salchicha como si fuera una momia. Acuérdense la vez pasada que trabajamos con estas tortillas. Yo les decía, hay que mojarlas con clara de huevo. Miren, estoy metiendo el dedo en un huevito aquí simplemente para mojarlas un poquito. ¿Listo? Porque de lado y lado, de los dos lados vamos a mojarlo. Porque necesitamos que ellas se peguen y se peguen muy bien alrededor de nuestras salchichas. La idea de esta que voy a hacer el día de hoy, de esta momia, es que le vamos a sacar unas paticas para que ustedes puedan servirla paradita. O sea, se la puedan llevar a la mesa a los niños paradita. Solo la clara, profe, ¿cierto? Sí. Puedes mezclarla y podrían ser las dos cosas, pero en este caso solamente la clara. ¿Qué hace como de vegante? Una salchicha. ¿Listo? Y miren, voy simplemente a comenzar a enrollar. Le dejo la cabecita por fuera y vamos a empezar a enrollar. Pregunta, Tulio. ¿La salchicha está cocinada, asada o está recién sacada? No, en este momento está recién sacada. Yo la saqué hace un momentico porque yo trabajo con todo siempre como a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, pero ustedes pueden haberla cocinada o fritada o lo que quieran. Yo no lo hago porque la vamos a llevar al aceite. Miren, le vamos a hacer una camisita de esta manera. ¿Listo? Y vamos a, con las manos, obviamente, a pegarlo mucho, muy, mucho y muy bien. Miren, va a quedar así. Y lo que voy a hacer es que abajo, abajo le voy a abrir, miren, voy a abrir en cruz. ¿Listo? Miren, así y así. ¿Listo? Como cuando uno hacía los pulpitos. Entonces, exactamente, tiene la forma del pulpito para que lo podamos parar. Y una vez la tenemos lista, pues simplemente voy a llevarla al aceite. Aceite muy caliente, aquí vamos, miren, y va para adentro. Es muy rápido. Es muy rápido. Ah, ya, ya. Y vamos a dejar simplemente, es muy rápido, que se dore. Miren cómo está. Mamá, ¿qué está pasando? Miren, miren, miren cómo se dore. Miren, miren, ya, ya estamos del otro lado. No tenía el aceite caliente, pero vamos a suponer. Pero miren cómo se ve, la están viendo ahí, miren. Tenía el aceite caliente, profesor. Ok. Simplemente, qué pena que yo no les había dicho, ¿verdad? Que lo tuvieran ya listo y preparado. Entonces, la voy a sacar, miren, porque tiene que ser muy rápido, porque si no, estas tortillas, lo que suele pasarse es que se dore demasiado y después terminamos con un efecto quemado. Por eso no había hecho nada con la salchicha en principio, porque ella, pues obviamente se va a freír un poco ahí en el aceite. Miren esto y, sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, intentamos hacer esta misma receta, pero una opción un poquito más sanita? Porque el día de hoy se va a comer mucho todo el día. ¿Podemos hacer lo mismo, pero en el horno? También, también, claro. Yo los he hecho, sí, yo he hecho con tortillas. Todas estas empanadas y salchichas las he hecho con aceite, las he hecho en el horno. Puede ser más bien, entonces, con un poquito de mantequilla le damos unas vueltas. Pero miren, miren lo que hemos logrado. Quiero mostrarles, miren, la velocidad a la que tenemos. Miren, nuestra salchichita lista. Ahora lo que voy a hacer es, miren, 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 miren qué tan fácil es. Vamos a hacerle, porque para los niños, magnífico, miren, vamos a ponerle a esta cosita un par de ojitos. ¿Listo? Voy a ponerle un par de ojitos por aquí. ¡Qué lindo! Exactamente, bueno, no me... ¿De quién chonojitos? ¿De quién chonojitos? Vamos a ponerle un par de ojitos. Oye, ¿sí le están haciendo ustedes? Sí, yo estoy esperando a que se me caliente un poco el aceite. Ya está calentando. Pero miren que lo principal, Tulio, lo principal, lo más difícil, que era armarlo y que pegara la tortilla a la salchicha, ya lo tengo. No, de una. Ya lo tengo. De una. ¿Ya no es sino ponerle un aceite? Yo te vi la vez pasada, miren. Muestra. Así lo vas a llevar a la mesa. Ay, que esa belleza, ¿no? Los niños se van a derretir. Van a quedar felices con esa presentación. Ay, qué seguro de momia. Y ustedes van a ver, y ustedes lo que les estaba diciendo, que es lo que yo trato de hacer cada vez que hago cocina, es uno... Uy, carajo, se me cayó por aquí, estoy terminando. Muy bien. Uno que sea sorprendente, ya se me murió la patica, ah, se me abrió la patica de este, pero bueno. Uno que sea sorprendente, uno que sea sorprendente, y dos, miren la velocidad. ¿Cuánto tiempo nos demoramos, por amor de Dios? Es decir, no creo que nos hayamos demorado tres minutos. Enrollamos y pusimos allí. Sí, lo estoy logrando, profesor. Miren las imágenes. Es una receta que se puede compartir este tiempo en familia. Los niños pueden envolver la salchichita y ya los papás, los adultos, son los que ponen a freírla. Manejan el aceite. Y acuérdense lo que les estaba diciendo yo la vez pasada, que hicimos unas empanaditas, que cuando cogen estas tortillas, pueden hacer lo que quieran. Dentro de las tortillas pueden envolver la comida que sobró el día de ayer, la ser república y la tiran como empanada. Yo las he utilizado para todo. Tú, tú. Pueden poner una sobre otra. ¿Y las paticas, Marce? Las paticas están abriendo, mi amor. Las paticas se tienen que abrir, paulatinamente. Yo no quiero ser ni vengativo, ni quiero ser revanchista, pero en tu cara, Molano. Mira, en tu cara. Yo quiero ver cuando pare esa momia, a ver si... No, la parada es opcional. Tú le recomiendas, fue clarísimo. Se tiene que parar. La parada no es opcional. No, lo que pasa es que a estas alturas, pararlo no es tan fácil, la salchicha. No es lo mismo, para mí ha costado. No, no, a estas alturas de mi vida, la salchicha no es para atrás. Si uno va a hacer, ¡ay, se paró la salchicha! No, pero uno lo intenta, miren, uno lo intenta. Hay que entenderlo, sí. Uno lo intenta, y miren el colorcito que está agarrando esto, en tu cara, Morticia. En tu cara. Sí, sí. Para los incrédulos. Para los incrédulos, para los incrédulos. Aquí está, miren esto. Mira mi momia. ¿Y los ojitos? ¿Los ojitos? ¿De quién son ojitos? Con salsita de tomate. Los ojitos, aquí están los ojitos, miren los ojitos. Espérense que yo ya le voy a mostrar la mía. Tulio, tú le puse. Miren lo que yo hice, miren, le puse un poquito de pelo largo así, para que se parezca un poco más a Marcelo César. Eso es algo, no, mira. Era la cabellera mora que él tenía. Pero en su época dorada. Miren. No, en la época... No, no, que no. Melena. Tulio. Melena es rubia. Tulio, mira, ven. Páralo, páralo. Bien. Ay, pero es que sí, pero es que... Contra todo pronóstico. Bueno, le... Tulio. Y yo sí paro cualquier salchicha, vean la mía. Tulio, ya hicimos Burger Master, ya hicimos Pizza Master, ahora vamos con Ajiaco Master. ¿Cuándo, cómo, por qué, de qué se trata y cuál es el propósito de esta actividad, mi querido Tulio? Muy bien, yo pensé que me iban a decir que sí íbamos a hacer Momia Master con la salchicha, pero bueno. Mira, mañana, no, lo del tema de Ajiaco Master es un poco, digamos, que haciendo alusión a los eventos, pero no, es una... Simplemente es que nos vamos a convertir en unos máster haciendo Ajiaco. Eso va a ser mañana domingo a las 11 de la mañana. Vamos a reunirnos a través de las redes sociales, por supuesto, a hacer un Ajiaco gigantesco. Ya viste que la vez pasada hicimos un gran sancocho con más de 120.000 personas conectadas. La idea de esto, Marcelo, es básicamente que nos apropiemos mucho de nuestra cocina, es decir, que la conozcamos. Porque a veces no pasamos de, ah, no, Ajiaco está rico. Uno para poder hablar con orgullo de su cocina, para poder llevarla más allá, para hacer algo grande, para que la gente venga a Colombia, tiene que conocerla. Entonces, lo que vas a ver mañana es un tema espectacular, es con Lutari Pollo, que es la que sale en Netflix, en Street Boots, con el tema de Ajiaco. Ella nos va a enseñar a hacer el Ajiaco, mejor Ajiaco del país. Ella se ha ganado el premio de Ajiaco y nos firma dos o tres veces como mejor Ajiaco. Así que lo vamos a entender, lo vamos a aprender a hacer. Y no se imaginan lo fácil, es decir, hay que darle tiempo, pero es tan fácil, que yo el día que lo preparé por primera vez con ella, yo decía, esto yo no lo puedo creer. Entonces, el tema es un tema de apropiarnos de nuestra cocina. No que no, señorita Molano, no que no se me parara la salchicha, mire. Así y así, así y así. Ahí está, ahí está. Indefinido. No, señora, está firme y rígida. ¡Ya! ¡Lo lograron! ¡Ese sí quedó firme! ¡Vean! Tulio, muchas gracias, siempre estás aquí. ¡Ay, no, no! La de Morticia sí está bien, claro. Morticia es eternamente joven, ¿cómo no? ¡Ergida! ¡La belleza! ¡Tulio me encantó! ¡El premio es para Sandra, el premio es para Sandra. ¡Bravísimo para mí! Tulio. Vamos a morderla, vamos a morderla. Vamos a probarla. Tulio, gracias por hacer todo nuestro llamado. Gracias por enseñarnos estas recetas fáciles para hacer en familia, sobre todo un día como hoy, donde lamentablemente no podemos salir a la calle porque no debemos hacerlo y podemos hacer estas momias, este tres leches en casa. Gracias Tulio, esta es tu casa, redes sociales y la invitación mañana para el Jaco Master. 11 de la mañana. Muy bien, ahí los espero siempre con todas estas recetas en Tulio Recomienda. Tulio Recomienda en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todas partes. Tulio Recomienda y mañana el Granas Jaco va a ser en esas mismas redes a las 11 de la mañana. Tulio Recomienda, Facebook, Instagram y YouTube. Vamos a estar allí con un gran especial con nuestros Granas Jaco de la humedad. Gracias, de la unidad. ¡Bravísimo para algunos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!